Gobernadores del Norte Grande reunirán en Catamarca. Los gobernadores que integran el Norte Grande se reunirán el próximo martes en nuestra provincia. Así lo confirmó para este medio el gobernador de Catamarca Raúl Jalil. En un principio la sede sería La Rioja, pero esta fue descartada. Por lo que será Catamarca quien reciba a los máximos mandatarios de las provincias del norte. En lo que significará la primera asamblea del 2023. ¡Gracias!